El instituto tuvo que terminar con la parte que era más costosa, que era la parte de arte, y quedó con la parte de ciencias sociales y muy reducida. Entonces hay cosas de sociología, de economía, y entonces estuvo medio a media bandera por muchos años. Después a Guido se le ocurrió otra idea, que es transformar el instituto en una universidad, una universidad privada, para chicos... ¿Y fue una buena idea? Sí, sí, fue buena. ¿Verdad para chicos ricos e inteligentes o pobres e inteligentísimos? O pobres y conmigo a superviventes. Si es que un pobre puede ser inteligentísimo. No sé, hay casos, pocos, pero hay. Son pocos, pero hay. Yo estoy en el consejo directivo de la universidad, que tenemos muchísimas becas. O sea, cualquier persona, que no importa, digamos, sus ingresos, puede acceder a la� Competver confidentially. Compróbar lo que en general sabrá. COMOPERIMO